Bueno, Mercedes, hoy es el Día Internacional del Ahorro. ¿Y por qué? Porque hace muchos años, en 1924, se reunieron en Italia precisamente delegados de diferentes naciones en lo que se denominó Congreso Internacional del Ahorro. Fue un evento que duró varios días, pero que terminó el 31 de octubre y por tal motivo de allí surge entonces esta fecha como la elegida para poder celebrar este día, el Día del Ahorro, Día Mundial del Ahorro. Y vamos a hablar de los argentinos y del ahorro. Bueno, por un lado tenemos que decir que las informaciones dan cuenta, hay una encuesta que da cuenta que más del 50% de los argentinos en la actualidad tienen que recurrir a sus ahorros para poder afrontar gastos comunes. Y por otra parte, el otro dato, que no es menor, es que los argentinos poseen la menor capacidad de ahorro en Sudamérica. Pero para ampliar detalles de este tema, vamos a ponernos en contacto con el licenciado Javier Vicenz, economista, y alguien que habitualmente nos acompaña. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, Mercedes. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, en el Día del Ahorro, ¿qué está pasando con los argentinos y el ahorro? Bueno, gran tema has elegido para tocar porque la Argentina siempre ha tenido una insuficiencia de ahorro, sobre todo en monedas nacionales, si no ahorramos en pesos y el ahorro que los argentinos hacen, lo hacen en dólares, muchas veces estos dólares que están fuera del sistema. Y el ahorro es fundamental para que exista una tasa de inversión que permita a la economía crecer sostenidamente a lo largo del tiempo. Eso, en rasgos generales, es lo que tiene que ver con el ahorro. Y un país, la inversión, el crecimiento, el aumento en la productividad, es aquello que es necesario para hacer un país más próspero. Pero puntualmente a tu pregunta, que vos me haces al comienzo de la nota, respecto a qué está pasando con el ahorro de los argentinos en estos momentos, se está cumpliendo el pronóstico del ministro de Economía, Luis Caputo, que hizo hace ya, si no me falla la memoria, algo así como hace tres meses atrás, donde dijo que los argentinos iban a tener que vender los dólares que habían juntado a lo largo del tiempo. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, están los argentinos desahorrando. Es decir, aquellos ahorros en moneda dura, los están vendiendo, muchos para pagar la tarjeta de crédito, para llegar a fin de mes, otros porque encuentran que el valor del dólar paralelo se está juntando con el valor del dólar oficial y creen que es momento de vender. Pero en rasgos generales ha sido un año de desahorro para la Argentina y eso tiene que ver con la crisis económica que está atravesando el país. Javier, muchas veces se dice que el ahorro es la base de la fortuna. Ahora, pues bien, esto tal vez sea muy poco aplicable en nuestro país, ¿o me equivoco? Bueno, es lo que yo te decía al comienzo. Argentina tradicionalmente tenía una baja tasa de ahorro y eso es producto de los desequilibrios macroeconómicos que arrastra el país desde hace muchos años, décadas te diría. Y la alta inflación que esto ocasiona, desequilibrios fiscales, desequilibrios monetarios, desequilibrios del sector externo, insuficiencia para generar los dólares mediante actividad económica genuina como es la exportación, ha hecho que la moneda nacional pierda esa capacidad que tiene toda moneda fuerte de mantener su valor a lo largo del tiempo. Y los argentinos hemos elegido otras monedas para ahorrar o directamente colocar el ahorro en propiedades, es decir, ahorrar en ladrillos como se conoce popularmente. Bueno, eso es muy pernicioso para un país y es parte de los problemas que tiene la Argentina. Es decir, la falta de una moneda producto de la altísima inflación que se acumula año tras año en el país ha hecho que tengamos una tasa de ahorro muy baja y esto es lo que voy a decir, la base de la fortuna. Bueno, el ahorro es muy importante para la inversión en un país. El ahorro bien canalizado, bien dirigido hacia la inversión, hacia el crédito para la inversión productiva, es fundamental en países como la Argentina, que son países en vías de desarrollo y que al momento de acceder a los mercados de deuda internacionales tienen que pagar elevadas tasas de inflación y quedan muy expuestos a los movimientos de los flujos financieros internacionales. El ahorro doméstico es algo que la Argentina debería tener como política a mediano y largo plazo y se empieza por el corto plazo, con tasas de interés que premien el ahorro. Tradicionalmente lo que ha ocurrido en la Argentina es que las tasas de interés son negativas, es decir, han quedado por debajo de la inflación y eso ha sido parte de las malas políticas monetarias de los gobiernos desincentivando el ahorro en moneda nacional y por lo tanto los argentinos han buscado otras monedas y muchas veces, muchas veces no, gran parte del ahorro en moneda extranjera se ha fugado del país, está en, cuando yo digo fugado, es decir, no está dentro del sistema económico, o está en otros países o está directamente en caja de seguridad o abajo del colchón o enterrado en el patio de algún argentino, pero no está colocado en la inversión productiva. Javier, quiero preguntarte si tal vez el tema del ahorro tiene que ver quizás con la edad, porque probablemente aquellas personas que tienen algo más de 50, 60 años, probablemente antes buscaban la manera de ahorrar, porque, bueno, encontraban en ese peso que guardaban, en ese ahorro, alguna tranquilidad por si acaso en algún momento surgía algún imprevisto y hacía falta ese dinero. Bueno, digo, hoy sigue ocurriendo lo mismo, los jóvenes ahorran menos, más allá de la capacidad de ahorro que puedan tener. Quizás también hoy se ahorra menos por parte de los jóvenes. Bueno, hoy se ahorra menos, hoy puntualmente se ahorra menos por el problema de ingresos que tiene la Argentina. Hoy tenemos salarios que están muy deprimidos, ingresos en general que están muy deprimidos, y eso, por supuesto, la mayoría no alcanza a cubrir una canasta básica de bienes y servicios, menos va a tener capacidad de ahorro. Pero la mayoría de los países que son ordenados, países desarrollados, países que tienen estabilidad macroeconómica, la forma de tener un sistema de ahorro está vinculado a los seguros y a los retiros. Es decir, al sistema de pensiones. Bueno, en la Argentina, como sabemos, hay una altísima informalidad, y esa altísima informalidad hace que no haya un sistema de pensiones que permita ahorrar cuando es joven para justamente tener un retiro en la vejez que asegure condiciones de vida dignas. Bueno, eso en la Argentina está roto desde hace ya mucho tiempo. Más allá, digo, del poder adquisitivo que ha caído y de la capacidad de ahorro que tal vez la sociedad pueda tener, ¿es también quizás una cuestión cultural o no? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Eso me parece que tiene que ver con los incentivos que se generan desde las políticas económicas a nivel nacional. Claro. Me parece que tiene que ver con eso. Yo no creo que sea una cuestión generacional. A mí, por lo menos, en los intercambios que tengo con jóvenes, es producto de mi actividad docente, creo que a los jóvenes les gustaría poder ahorrar, les gustaría poder tener sus cosas. No creo mucho en esa teoría de que los jóvenes son vagos, de que los jóvenes son ociosos, de que se la quieren gastar toda. Me parece que hay una etapa de la vida donde los jóvenes, quizás no en la adolescencia, pero sí cuando ya están entrando en la vida plena económicamente, empiezan a pensar un poquito más allá, en prosperar y quiero que tienen el ahorro como un indicador de prosperidad. Bien. Javier, gracias por todo esto que nos has comentado. Muy amable de tu parte. Un abrazo, Jorge, de Mercedes. Hasta cualquier momento. Gracias. Allí estaba la palabra de Javier Vicens, economista, docente universitario, quien así nos comentaba detalles relacionados con el ahorro en el Día Internacional del Ahorro.